La idea es un toque también como reventarse, o sea, una cuestión de salir de las estructuras, o sea, porque por ahí el hecho mismo de estar en tu misma disciplina es como que lo que te lleva es enfrascarte en eso, y hay un montón de otras disciplinas que te pueden enriquecer desde otro punto de vista para que vos la puedas implementar. Y, o sea, para dejar también un poco de lado la concepción de que en disciplinas más rígidas o más duras, que por ahí se las llaman a determinadas ciencias, la cuestión de la creatividad está exente, en realidad no pasa por eso, sino pasa por una cuestión de la capacidad de cada uno de querer innovar en su propia disciplina y enriquecerse de otras. La función que tendría que tener, o sea, de poder, es lo que digo, reventarse, salirse de las estructuras y volver a la línea. Las problemáticas que por ahí tienen las determinadas personas a las cuales han venido son las problemáticas, obviamente, del desconocimiento, o sea, de no saber cómo resolver determinadas cuestiones. Básicamente todos los problemas que yo noto son de comunicación, o sea, de que quieren algo, pero no saben cómo decirlo. Inclusive también una cuestión de conceptos, hay gente que genera determinados proyectos pero no tiene un concepto base, y al no tener un concepto base es todo efímero, todo lo que te podés construir, o sea, no tiene una base, no dura. Entonces lo que produce es eso, que tu comunicación sea débil, porque estás diciendo algo que no sabés qué es, y nada, si no sabés lo que es, no podés comunicarlo. Es como muy regla de tres simples. La idea de la parte, por lo menos mía, de comunicación visual es poder llevarlo a esa sintaxis visual, o sea, en base a lo que vos querés transmitir por palabra, llevarlo visualmente, y que vayan aparejados lo que quiero decir y cómo lo quiero mostrar, desde el punto de vista de tu proyecto, de tu emprendimiento, cómo lo podés llevar adelante desde ese mismo lugar. O sea, decir, bueno, quiero tal cosa, necesito algo, y quiero comunicarlo de tal manera. Pero es una cuestión de que tengas previamente definido qué es lo que querés decir. Porque es, de cierta forma, es la base, o sea, de poder comunicar, ya sea verbalmente o visualmente, de la misma forma y correctamente, para que funcione. Y una cuestión, obviamente, de perseverancia, o sea, y de capacitarse, y de poder permitir que el otro te dé una opinión, desde su lugar, desde su disciplina, desde su conocimiento. Y, obviamente, ser permeable a que eso pueda suceder.